¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de la pista de la 1, por fuera de la sala de buscar el 12, más atrás quedan el 2, el 5, el 6, el 4, el 13, el 11, el 13, el 10, el 9 y el 8 que cierra la marcha, descontados los primeros metros, el 12 por fuera ahora supera por cuerpo y medio a la número 1, dos cuerpos que da la número 5, el pescuezo el 2, más atrás el 7, el 13, el 6, el 10 y el 11, más atrás quedan 9, 4, 3 y 8, mitad de codo, siempre el 12 marcando el camino con dos cuerpos y medio ventaja sobre el 1, a dos cuerpos se viene arremando el 5, por fuera el 7 y el 13, más atrás quedan el 2, el 10, el 6, muy abierto, el 13, pisa en la recta final, el 2 intenta la escapada con dos cuerpos y ventaja sobre el 1 que insiste nuevamente en busca de la puntera, varios cuerpos quedan el 5, el 7 y el 13, del fondo el 6, de cuenta los últimos 250 metros para el disco, el 12 mantiene cuerpo y medio, ventaja sobre el 1 que insiste, le viene parejando a varios cuerpos, el 5, el 7, el 4, el 13, 120 metros para el disco, el 1 les tira ahora ventaja sobre el 12, a varios cuerpos quedan el 5, el 4, el 13, el 9 y el 6, pocos metros, uno con ventajas apreciables sobre el 12, el 4, el 5 y cruzona con el disco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.